Así es, ya me ven y les digo que realmente me van a estar envidiando un montón porque es un día precioso para estar en el Jardín Japonés y sobre todo para aprender un poquito más sobre la cultura japonesa. Hoy nos traen un pedacito de ella hasta aquí, un pedacito de Japón en Uruguay para contarnos un poquito más o para los que no conocen, para informarnos sobre el té en Japón, sobre la ceremonia del té, que es un ritual muy importante por lo que estuve leyendo. Así que estamos con Tomoko Kubota, consejera de la Embajada de Japón y con María Goncalves, funcionaria local de la Embajada de Japón, para que nos introduzcan en el tema. Tomoko, contanos un poco en qué consiste esta ceremonia del té que es tan importante. Muy bien, muchas gracias por darnos la buena oportunidad de presentar nuestra cultura, una parte de cultura nuestra japonesa, que es la ceremonia del té. Es una experiencia del sentido, a través de qué podemos lograr, a través del sentido podemos lograr que el sentido de gusto, de olfato, de visto, de oído y tacto también, ¿no? Esto que lo más importante es sentir la sensibilidad. ¿Cuál es la importancia para los japoneses de que esta ceremonia se haga? La importancia es que la cultura siga su tradición, que podamos conocerla. Aparte de aprender la ceremonia del té, te da mucha paz, mucha tranquilidad. Y el entorno con la naturaleza es un vínculo muy espontáneo, muy bueno. Uno llega a sentir el agua, los pájaros y eso, todo eso nos lleva a la calma, que es lo que más necesitamos en este momento también. Tomoko, ¿cómo aprendiste vos a hacer la ceremonia del té? ¿Se estudia en Japón? Sí, llevo más o menos 20 años practicando, practicando la ceremonia del té. Y que, bueno, no hay ningún punto final, que es el camino para practicar, hacia dónde, no sé, hacia dónde nos lleva. Pero para la vida, para la vida entera, pues imagino que yo voy a practicar. ¿Es algo que los japoneses acostumbran a hacer para relajarse en Japón? Bueno, una parte sí, pero la ceremonia mismo, pues no hace falta que hagamos todo entero, sino que tomamos un té, una taza de té compartiendo ambiente, compartiendo de, bueno, el viento, de la armonía. Esa cosa, pues, lo solemos hacer en Japón también. Y vos, como anfitriona, ¿en qué te gusta agasajar a tus invitados cuando los invitas a tomarte? Ah, bueno, eso que yo quería que, pues quisiera que, bueno, pudiéramos compartir el ambiente y del sentido de paz y de armonía, y que debemos tener un respeto mutuamente, y que, bueno, nada más que compartir un sentimiento agradable, de pacífica también. En Japón es una tradición, ¿no? En algunos sectores es una tradición juntarse una vez por semana, tener su grupo, ¿no?, para hacer la ceremonia del té. ¿Y en Uruguay eso sucede también? Sí, ahora lo estamos haciendo, eventualmente en la embajada mismo, nos reunimos una vez a la semana y lo realizamos, porque la práctica es siempre la misma, lo único que vamos es, los movimientos se van perfeccionando, pero es siempre lo mismo y el sentido es el mismo, el vínculo, el amor, la paz, la sabiduría, lo cotidiano también, todo. Tomoco, ¿nos vas a agasajar? ¿Vas a prepararnos un té? Muy bien, pues con mucho gusto. Me encantaría, me encantaría. Con mucho gusto, gracias. Bueno, yo me voy a alejar para dejarlas trabajar, para ver también este ritual y aprender un poquito más. Y después, lo vamos a compartir con todos. Tomoco nos va a ir contando un poquito a medida que vas haciendo las cosas. Bien. Aquí, bueno, vamos a empezar la ceremonia del té. Y que, bueno, cada paso, bueno, parece muy ritual, ¿no? La ceremonia del té, pero cada paso tiene, bueno, alguna persona me pregunta, cada paso tiene, si tiene algún sentido. Pero mira, estoy haciendo, lo que estoy haciendo es limpiar cosas primero. Es limpiar, nada más limpiar cosas en frente de sí, si no quiere limpiar el corazón, el sentimiento, para estar muy tranquilo. Un camino del té formal, ¿qué duración tiene más o menos? Bueno, el camino del té, pues desde el inicio hasta el final, se comparte desde dos partes. Pues, consiste en dos partes, o sea, de parte de la comida, una arepa, una comida muy ligera. Y de parte, segunda parte es para ofrecer un té. Es una serie de serie para establecer un ambiente, para tomar un té, buen té, un buen té, para compartir. Es una, pues yo digo que es un proceso para llegar a este ambiente, para compartir con todos. ¿Cuáles son los elementos que se usan? Estos son, es una taza para, en la que, bueno, podemos ofrecer una taza, un té verde, ¿no? Y que, eso es de batidor de bambú, se echa de bambú. Escucharon de, escucharon de, escucharon de, que hecha de bambú. Sí. Aquí es el hervidor, es el hervidor de, de la agua, que lleva agua caliente. Sí. Música. Música Estoy mirando si no hay para que no haya daño de batidor es un acto simbólico para darle una impresión de presa que todo está limpio desde luego desde el inicio está todo limpio lavado y todo pero mira esto estoy lavando la taza con la tela blanca, bien blanca Música dentro del contenedor de raca aquí hay polvo peste Música 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 Este polvo de té se llama se llama macha este se echa de manera muy natural no lleva ningún conservante Música 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 Macha se hace con esa con la mezcla del agua caliente y macha de té verde en polvo Música 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 Y este es para mí. Bien caliente, imagino. Bien caliente, bien caliente. Y tiene un color bien distinto al té verde, ¿no? Convencional al que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, entonces en un ratito lo estaré probando. Me quedaré con ustedes por acá para probar un delicioso té verde. Y que me agasaje, ¿no? Que la maestra que está haciendo la ceremonia me agasaje. Muchísimas gracias, Tomoko. María, muchas gracias. Bueno, chicos, la verdad, nos trajeron un pedacito de Japón para Uruguay. Muchas gracias, amigos. Impecable, Cami. Espectacular.